Bonito, 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 bonito Es un mundo bonito, bonito, bonito de verdad El cielo es azul y verde el plado es Es un mundo bonito, bonito, bonito de verdad Es nuestro hogar, limpio debe estar Animales bonitos, árboles bonitos Peces bonitos, en un bar bonito Animales que vuelan, flores en el suelo Es maravilloso lo que nos rodea Imagina que no hay flores, imagina que no hay sol Si no hubiera animales ya no habría diversión Si desaparecieran y nada hubiera ya Qué triste quedaría nuestro planeta Es un mundo bonito, bonito, bonito de verdad El cielo es azul y verde el plado es Es un mundo bonito, bonito, bonito de verdad Es nuestro hogar, limpio debe estar Pañes y valles, castillos en la arena Nubes en el cielo, sobre un lago azul Jungas y bosques, ríos de agua dulce Todo es maravilloso, ni lo puedes imaginar Si no cuidamos donde vamos a vivir La tierra no tendrá nada más que ofrecer Es un mundo bonito, 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 bonito de verdad La tierra no tendrá nada más que ofrecer